13ª Cátedra Europa, un encuentro de reflexiones sobre asuntos de interés global, más de 60 expertos y 25 ejes temáticos en la Universidad del Norte de Barranquilla. Cada vez que he venido y he participado, pues me he sorprendido por la calidad que encierra cada uno de los seminarios, cada uno de los reuniones, cada uno de los coloquios y los encuentros. Diálogo, intercambio e integración. Marzo 15 al 19, Cátedra Europa 2010.